El video no importa de donde seas, ya, ya, pícale, pícale, ya, ya estás aquí, no te cuesta nada, suscríbete y dale like Hey que tal gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video aquí en Aldea Deportiva, una nueva reacción Porque hoy nada más y nada menos reaccionaremos a un partidazo ya que la selección mexicana regresa Si es, este es mi look para ver a México, no, pero la selección mexicana regresa tristemente No podemos ir al estadio, obviamente en primera no puedo ir a Holanda y en primera no puedo ir a Amsterdam Que creo que es donde juegan y en segunda pues no se puede ir a los estadios Entonces estamos aquí desde mi casa reaccionando a nada más y nada menos que el México-Holanda México se enfrenta a una Holanda distinta, aquí está mi gorrita de la selección mexicana Ya que esta gorrita, si no lo recuerdan, es la misma, o del mismo estilo que México trajo en ese fatídico mundial en 2014 Donde Holanda nos eliminó en octavos de final por el ya conocido, no era penal Si, todavía duele En fin, después de todo ese partido que muchos recordamos porque a mí me dolió mucho en lo personal Ha sido de los partidos en los que más he llorado Así es, he llorado por el fútbol y no me da pena decirlo En fin, es un partido muy esperado porque la selección mexicana pocas veces se puede enfrentar a rivales poderosos Además, como dije, esta es una Holanda muy distinta a esa que enfrentamos en el 2014 Ya que en esa Holanda que enfrentamos en el 2014 estaban Arjen Robben, este, ¿cómo se llama? Snyder, está, bueno el portero sigue siendo el mismo, este, no me acuerdo de su nombre Pero jugó en el Barça y ahorita juega en el Valencia Se me acaba de decir su nombre, neta se me... Ah, Sillisen Está Sillisen Está Wignaldum, todavía está Pero hay otros jugadores que no Como dije, Robben, que fue ese maldito que nos robó el partido No está, ni tampoco el cuate que metió el penal Pero no voy a hablar de ellos porque me hacen enojar Esta es una Holanda con nuevos nombres Desde Frankie de Jong a Van Dijk Lo cual nos asegura un partidazo Aunque por parte de México no vamos a tener a nuestro jugadorazo Nuestro crack del Napoli Irving Lozano debido a que el Napoli pues dio positivo varios de sus jugadores al COVID Entonces están en cuarentena Pero bueno, ya, estamos haciendo mucha guaguara Así que sin más, vamos a empezar con la reacción Bueno, acaban de dar la alineación de Holanda La verdad, este, aquí la voy a poner Está un poco fuerte O sea, no empiezan con todos O sea, Frankie de Jong y Daly Blint Y Sillisen, que era el portero que les mencionaba Pues se van a la banca Pero está Van Dijk de titular Está Wignaldum de titular Está el chavo que siempre se me olvida su nombre Promise, que era el que quería el... Sí, no Memphis, perdón Memphis Depay Está Memphis Depay Que era el chavo que quería... Siempre se me olvida su nombre Ahí se puede ver Que lo quería el Barcelona Al final no llegó Son los tres jugadores Van Dijk, Wignaldum y Memphis Los que más me sorprenden Por el otro lado La alineación de México Va con Alfredo Talavera Que últimamente ha sido De los más... De los porteros más seguros De la Liga MX Del portero Para mí el que tal vez haya tenido Mejor rendimiento en los últimos años Ha ido a los mundiales Pero simplemente No le alcanza para ser titular Por alguna razón Yo creo que Es para mí el que mejor rendimiento Ha tenido en los... Como dije En los últimos fácil Ocho años Desde que jugaba en Toluca Y ahorita que está en Pumas Está en un nivel brillante A pesar de que Pues ya no es un portero joven Pero en fin Este... Luego empieza Raúl Jiménez Rodolfo Pizarro Jesús Gallardo Una alineación muy normal Del Tata Del 4-3-3 Aquí también va a estar Y pues ya estamos a nada De empezar el partido Ojalá podamos sacar Un buen resultado Aunque la verdad Les soy sincero Tengo miedo Llevan apenas dos minutos Viene Holanda Ahorita estaba pensando Y se me olvidó decir Que Van de Vick Que es un jugador Jugadorazo Que estaba en el Ajax Lo quiso el Real Madrid Y actualmente Está en el Manchester United También está de titular O si lo dije Bueno, no me acuerdo Pero era de los que me faltaban Jugadorazo Él y Frankie de Jong Juntos en la media cancha De Holanda Es una chulada Además Holanda Siempre ha sido Una selección potente Por más de que no haya ido Al mundial pasado Este... Lleva dos subcampeonatos Contra España Si no... Contra España Y no recuerdo el otro Creo que el otro Fue justamente en México Que Maradona se los quitó No estoy seguro Uy, viene Holanda Pero Talavera sale muy bien El partido anda Trabadito en medio campo Eh Hasta apenas llevamos Tres minutitos Pero anda apretadito La que... La que acaba de fallar México Creo que es Pizarro No, Gallardo El que la recupera Después de un error De Jatenbur O algo así Se llama el defensa Aquí va a estar la jugada Sí, Gallardo la recupera Se la deja Jiménez Solo Solo Y ahora sí que Nuestro mejor delantero En mucho tiempo El que la estaba rompiendo En los Wolves El que tiene un gran momento La terminó fallando De forma Asquerosa El que perdona Pierde A ver qué pasa México dominando el partido Ahorita De Catito Vuelve a hacer un recorte Medio bonito Contra Van Dijk Se lo quita totalmente Se acomoda Y el disparo pasa A un lado del poste México Está jugando bien Lo veo Lo veo mejor que Holanda Así de sencillo Lo veo mejor que Y Holanda Ya está despertando Al minuto Casi 20 Hizo una jugadaza Babel Babel Creo que así se llama Un taconcito Que le dejó solo A este Memphis Se me sigue olvidando Su nombre Memphis Luego le filtra El balón No sé a quién Y Talavera Demostrando su buen momento Era un disparo Ya complicado Pero aún así Fue al arco Rápido Talavera No veía exactamente Bien a dónde iba el balón Y aún así La saca Puse lentes Para verme más Analista Acaba de pasar un tiro libre No pasó nada de peligro Pero quería nada más comentar ¿A quién carajos Está organizando la defensa Que mandan al Chaka Rodríguez Que mide como Mi estatura Uno más chiquito Uno 70 O algo así A cubrir al monstruo De Van Dijk ¿Quién lo manda? Van Dijk ha de dividir Casi dos metros O sea Ahorita que lo estoy viendo Van Dijk se ve hasta acá Pues yo mandaría mejor A Moreno A César Montes Que creo que es el más alto De la selección No al Chaka Rodríguez Puedo decir Ahorita Jiménez Tuvo otra oportunidad de gol Creo que era más complicada Que la pasada Pero aún así Mi aportería fue Entonces No está No está Concentrado en el partido Yo creo Pero pues ¡Venga México! Terminó la La primera parte No hay mucho que decir Para mí Tecatito El mejor jugador de México Y Memphis Depay Sin duda alguna El mejor de De Holanda El partido está Más aburrido Si lo comparamos Con el que fue En el de Brasil 2014 Claro Ahorita ya no tenemos A Giovanni Dos Santos A Van Persie Este Obviamente Está más Además no es un mundial Están como Ah pues vamos a ver Qué pasa Creo que México Está un poquito Por encima Pero pues Como dije El que perdona Pierde Y todo puede pasar Raúl Jiménez No anda en su mejor versión Incluso podríamos ver A Henry Martin O Alan Pulido En su regreso A la selección nacional Yo creo Se podría Se podría ver Tarde pero Ya inició el segundo tiempo Ya van hasta Acaban de pasar cinco minutos Es que fui al baño Fui a hacer Popó Ya 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 Llevan el minuto cincuenta Y creo que México Está presionando Muy bien No han habido cambios Como mencioné Me gustaría tal vez Ver a Popó Uy Es un pase filtrado importante Ey No pasó Acaban de hacer O sea La que acaba de fallar México Y México Otra vez Otra vez En el partido Vuelve a perdonar Tres veces seguidas Tres veces seguidas Y México no No puede anotarle El gol a Holanda Es penal Hijo Antes existía El no era penal Para los mexicanos Ahora no era penal Para los holandeses No sé Le acaban de hacer Un penal a Jiménez No veo Me pongo los lentes Otra vez Hijo A mí de primera Primero Siento que es fuera del hogar Y en segunda No creo que Ah wey Ah que Que acaba de entrar O no sé si empezó de titular Ya ni me acuerdo Lo jala tantito Pero no se me hace el penal No hay barba México Viene Jiménez Viene Jiménez Viene Jiménez Este Esta Esta parte del video Tal vez es la más larga Dile que lo Que lo cobre Ya 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 Viene Jiménez Viene 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 mi Raulito Viene mi Raulito Gol Jiménez no estaba jugando A su 100% En este partido Pero al menos Ya cayó el primero Y a lo mejor El partido ya se pone más sabroso Y los holandeses Empiezan a jugar seriamente Bueno se vienen Las primeras cosas En el partido Los primeros cambios Holanda va Va a meter como a tres nuevos Creo Pero De México Va a salir Andrés Guardado Y sale Y entra Jonathan dos Santos Y también va a entrar Orbelin El dios Orbelin Y sale Rodolfo Pizarro Ah lo va a matar de volante A mi Orbelin no me gusta Que lo meta en la banda Orbelin me gusta Que lo meta bien En el medio campo No me gusta Que lo meta en Es que no rifa O sea Lo mejor que hace Orbelin Es en el medio campo No en No en la banda Ay 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 Pero pues A ver como funciona Ahorita la selección Acaba de entrar Bueno por Holanda Entró Luke de Jong Este Si lo recuerdan Él ha jugado con Con el Chicharito Lo tuvo en la banca En el Sevilla Y jugó con El Chucky Lozano En el PSB Así que Conoce bien a los mexicanos De hecho ahorita Que estaba haciendo reflexión Hay muchos jugadores mexicanos Que conocen en Holanda Casi todos O sea Por eso dicen que Holanda Es los que más ayudan A los mexicanos A ir a Europa Sin duda O sea Si vamos al pasado Han ido a Híptor Moreno Andrés Guardado Carlos Salcido El Maza Rodríguez Chucky Lozano Eric Gutiérrez Y más Incluso Diego Lainez Pudo haber ido Pero no quiso En fin Son demasiados Son bastantes Bueno Acaba de salir Edson Álvarez Y entró Este Isaac Romo Que en la Liga MX La ha roto tremendamente Es tal vez de los mejores jugadores Que mexicanos Que están En la media cancha Sin duda El futuro de la media cancha De la selección Junto a Córdoba Y Beltrán Para mí Y también Y también Acaba de entrar Henry Martín Yo quería ver Más Alan Pulido Sinceramente Pero pues Henry Martín También está teniendo Un momento muy bueno Con las águilas Las poderosas águilas De la América Entonces le dan Unos minutitos Unos 15 minutitos Para que se divierta En el campo Otro cambio En México Ya en el minuto 80 Sale Héctor Herrera Y entra Omar Govea Que Omar Govea Había tenido su última convocatoria Con Juan Carlos Osorio Juega Lleva Creo que un ratote En Europa En Bélgica En la Liga Bélgica En la Liga Belga Perdón Pero no ha tenido minutos No O sea En la selección mexicana O sea Porque en su equipo Ha sido titular Ha tenido buenos momentos Se ha hablado de él Pero en la selección mexicana No ha tenido tanto chance Entonces Hoy es un buen momento Para que se muestre Y para que luche Tal vez Todavía falta Pero para Qatar 2022 ¿No? Para que pueda Luchar por un Quedan 5 minutos Así que A ver que pasa La que acaba de pasar Llegó a un centro Llegó solo Si no estoy mal De Jong No tengo ni idea De quien llegó La parota la verá Bien chingón Pero El rebote Le queda Enfrente a Depay Y no existe Depay Y le pega de una Y al post Si falla al final Bueno sí Otra Lo repito Salva Pero a la selección mexicana Porque le pega Horroroso Al poste Y básicamente Ya va a acabar el partido Yo creo que se lo lleva a México Eso esperemos Quedan 2 minutos Y en fin Se acabó el partido Con un penal Polémico Ahora sí que se podría decir Que es la revancha Del nuevo penal Pero para los holandeses En fin Yo creo que de todas formas México fue el Que jugó mejor Con todo Y los Todos los 80 mil cambios Que se hacen siempre En los partidos amistosos Se mantuvo En los últimos minutos No sé por qué México le encanta sufrir En los últimos minutos México se encerró atrás Y la sufrimos Casi se viene el empate Entró Prontz Ahí Memphis Estuvo a nada De hacer un golazo Pero bueno Al final México Saca el resultado Y como les digo Si ya llegaron hasta aquí Pues suscríbanse al canal Denle like Compartan el video Y ayúdenos a llegar A los 100 suscriptores Vamos por estos 60 Nos falta uno para los 60 Y compartanlo Para que llegamos a los 100 Más gente Chau Chau Gracias por ver el video.